buenos días mi gente como amanecieron el día de hoy yo pasando por aquí para darles la bienvenida a un nuevo blog el día de hoy y por este lado bueno este estamos haciendo bueno ya hice un arroz un puré de papa y unos vegetales ahorita estoy haciendo unos tilapias creo que se llaman filetes de pescado tilapia este ya terminé de limpiar la casa estaba escuchando música y dije bueno pues vamos a grabarles no he grabado la verdad no he grabado lo último mío que van a que han visto fue lo de que fui a la tienda con mi mamá creo me compré una colcha nueva y les tengo que enseñar mi cuarto y ya lo hice lo renové todo ahorita que mucho está en méxico y déjenlas muestro lo que aquí tengo ok aquí tengo los lados la tilapia aquí tengo los vegetales violeta se le entojaron los vegetales a ella le encanta mucho el brócoli por aquí tengo el arroz blanco y aquí tengo un puré de papa que salió bien riquísimo y pues luego ahorita les muestro a miren pues todavía que estamos aquí miren aquí está ya la casa limpia ahorita me voy a poner a ver también la televisión y pues si eso es todo ahorita les muestro mueve yo todo lo hago yo todo lo hago con mantequilla los filetes con mantequilla los vegetales también con mantequilla el arroz también con mantequilla igualmente el puré de papa le he hecho mantequilla mayonesa que más leche y sal y está bien buena buena y pimienta también nomás que ya se me acabó la pimienta pero sí buenos días mi gente hoy es hoy que es que soy ando bien norteada el día de hoy ya es martes ni te cases ni te embarques son las 8 20 de la mañana yo traje a mi papi yo traje a mi papá a por el camión por el camión aquí la valla lo va a llevar a la shop para que lo arregle y no sé qué onda que voy a hacer ya me fui ahí está son las 8 25 de la mañana yo ya lleve a las niñas a la escuela ahorita como pudieron ver vengo en la troca vengo a acompañando a mi papá mi papá va a llevar el camión de su trabajo a shop a que lo arreglen no sé qué tenga que arreglarle y me dijo que si podía traerlo entonces en eso andamos el día de hoy esta mañana lluviosa porque está lloviendo y me dijo que si podía traerlo Entonces, pues sí, ustedes que andan haciendo, que andan haciendo Comenten aquí abajo que están haciendo En este momento, obviamente yo sé que viendo mi video, nuestro video Así que, pues continúen conmigo, sigan conmigo para ver que más hacemos el día de hoy, esta mañana A ver si me acompañan a cocinar también Porque se me antojaron unas costillitas con salsa, frijolitos, tortillas de maíz Este, así, ya se me está haciendo así, ya, ya, ya me lo quiero comer Este, así bien picosa, me voy a hacer unas costillitas con salsa bien picosa Y con los frijolitos Este, pues sí, eso es todo el día de hoy Bueno, eso es todo esta mañana, porque la mañana, este día todavía no termina El penado va comenzando Y, pues sí, ando desgreñada, ando despeinada Está lloviendo Los días lluviosos son para Plugiar, ¿cómo se dice? Para andar de... ¿Qué se puede decir? No sé A mí se me van las palabras Se me van las palabras Se me van bien Pues ahí está Ya mi papi trajo su camión Le está diciendo, creo que es lo que necesita Creo que necesitan un resorte para que baje más Más espacio, estas puertitas que tiene aquí, su camión de aquí Entonces es lo que me preocupa Buenas tardes, mi gente Yo me quedé dormida Vamos, continuamos con este video Ay, de cómo no agarro Me quedé bien dormida Vamos por las niñas Traigo alergia Vamos Vamos, vamos ¿Cómo poner mi cinturón? Den, pérenme, pérenme Listo Yo creo que ya son las 3.15 Y vamos Ya viene Ya viene Hola Hola Sí, pasé Víte, pon Thank you You're welcome Mami Mami Mami, tengo muchos dulces Sí A ver Siéntense Ponte en tu cart Sí, Violeta Amárrense Voy a parquear aquí ¿Por qué? Está grabando, mami Sí Saluden Hola Saluda bien, loca Hola Hola Ay, ven Que se puede arrastrar sin cola A ver ¿Qué te dieron? Bueno, yo lo hice No Siéntate pues Los moños están acá Ok Ponte el cinturón pues Ay, ay, ay Qué nombre Ay, ay, ay Te cayó el moco Te cayó el moco grandote Es el grandote Estamos viendo Qué es lo que nos tocó Y aquí Este es el lado de Violeta Lo que le tocó es Este borrador Que tiene forma de Es un borrador que tiene forma de libreta Un lápiz Una cartita Por aquí Por aquí este Por aquí este es el lado de mi hermana Y estos son los buses míos Miren, esto me lo dio una amiga mía que se llama Dick Está bien hermoso Ajá Está hermoso Tiene un bomboncito Un kit card Un Quiero Creo No sé Violeta Violeta, ¿qué estás haciendo ahí tú? Voy a dar mi 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 ¿Vas a qué? Y un niño llamado Arturo Como mi bisabuelo ¿Verdad? Me dio Me dio esto Oh, ok Y un perrito No, no, no lo hagas Tiene pegamento No tiene pegamento Tiene Violeta, levanta tu chamarra Esas toallas que tengo ahí Las tengo que doblar Las acabo de lavar Y tengo estas galletas Oreo Por acá tengo Mami, mira lo que dice Bueno, hay que ponernos a cocina Hasta diez Hasta diez Miren, estos son mis moños Tengo dos ¿Por qué? Lo más interesante de aquí Que me gusta a mí Es el cinco Y lo más interesante Es este corazoncito ¿Por qué? Aquí, miren No tiene escucha adentro Tiene estos dulcecitos Está muy hermoso Es de Baby Yoda Bueno, hay que ponernos a cocinar Bueno, mi gente Yo ya cociné Ahorita ya traje a mi papá A traer Bueno, a recoger el camión Y ahorita ya vamos para atrás A dejarlo Miren Ahí va mi papá Ahí enfrente Nomás que no se ve Buenos días, mi gente Aquí estoy yo En Burger King Son las once En punto de la mañana Este, vine a comprarles Algo a las niñas De volada Porque no me dio tiempo De cocinarles Ya que voy A el dentista Ahorita Es sábado Tengo la cita A mediodía A las doce Entonces Creo que está retirado Como veinticinco minutos Pero voy a llegar Ahí temprano Bueno, entonces Les pasé a agarrar algo aquí Que a las niñas Se les antojó esto Entonces Sí, vamos a agarrar esto Y pues Cómo amanecieron El día de hoy Pónganle pausa Aquí a este video Y comenten Cómo amanecieron Hoy Cómo están El día de hoy Ok, mi gente Aquí está La comida de las niñas Usualmente Yo no les agarro Esto No les doy Esto en las mañanas Porque obviamente No es tan saludable Pero como quien dice Una vez al año No hace daño Vamos A esperar Este carrito Y le damos Y este Sí, pues Vamos a ver Qué nos dicen Vamos al dentista Ya tenía tiempo Que quería ir Que me sacaba la cita Y no iba Por dejación Y estamos de que Yo y Muchu Nos queremos poner Los frenos Aquí en los dientes Los Sí, pues Los frenos Y no iba Miren mi gente, ya llegué y es un asiento y se ve aquí, es aquí mi gente, miren. Miren, ahorita venían a hacer el examen. Buenas noches mi gente, yo me quedé dormida cuando llegué del dentista, me quedé bien dormida. Estoy tan utilizando mi lente. Pues nada más quería despedirme, esto es todo por este video. Los videos que van a estar viendo en este vlog es de mi semana de San Valentín. Pues eso es todo lo que hice del lunes hasta el sábado. Y pues sí, eso es todo. No hice nada, muchas cosas interesantes, así que espero y lo disfruten. Y gracias por llegar hasta el final. No se olviden de ponerle like, comentar y compartir este video. Ah, y suscribirse, no se olviden de suscribirse. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.